Te recuerdo que le diste las tres últimas a tu amigo Goku. Yo no soy Dios y no las puedo fabricar. Siempre tan amable, Yagi. Pues tú no puedes hablar. Ni siquiera me has saludado. Podrías darme un abrazo. Pero, ¿qué dices? Antes abrazaría a una vaca o incluso a un sapo. Venga, nos vamos.